Buenos días, para informarles el día de mañana vamos a estar en el centro cultural, vamos a estar con inspecciones de educación de la localidad, va a estar también derechos humanos, debido a la inclemencia que se ha dado sobre bullying en las escuelas. Vamos a tener una mesa de trabajo durante toda la mañana para armar un trabajo y salir a las escuelas para ver cómo podemos bajar estos índices que a todos nos preocupan. Entonces, esperemos y sabemos que va a ser de bastante provecho esta reunión que vamos a tener, la cual va a estar organizada por el profesor Miguel Lerma, por Derechos Humanos y por nosotros como DIM Municipal. Ya tuvimos una plática puerta cerrada previa, mañana vamos a tocar ya temas específicos, como el acoso escolar, como el ausentismo, como el bullying, que es el tema que más nos está preocupando. Nosotros ya hemos venido manejando algunas conferencias, algunas charlas en las escuelas de manera aislada, pero no hay como hacer sinergia realmente con todos los actores de la educación para poder realmente armar un programa con peso para nuestra comunidad y sobre todo para bajar la incidencia del bullying en las escuelas. ¿Qué tanto ha aumentado el índice aquí en Derechos Humanos? Bueno, es un tema de los cuales vamos a platicar mañana. Nosotros tenemos el dato de que se ha estado incrementando, lo que hacemos lo menciona el sector educativo. Mañana les repetiremos esta pregunta a ellos para que ellos sean los que nos contesten. ¿Y en qué lugar estará, si es que tiene un lugar? Vamos a estar en el centro. No, en Delicias. ¿En qué lugar estará dentro de estas estadísticas en el barricionario? Bueno, precisamente también es otro de los temas que vamos a estar tocando mañana. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy precisos. Ya nos lo comentaba el licenciado Cristian Durán, de Derechos Humanos, nos ha mencionado que no es el mismo bullying que se recibe en una escuela del área de aquí, céntrica, a una del área rural. Entonces tenemos que también trabajar en identificar y personalizar la problemática de acuerdo al segmento de la población. Esos son los temas que vamos a estar también comentando, porque no podemos ir a manejar la misma información a alguien de primeros grados de primaria, a uno de últimos grados. No podemos manejar la misma información en un área rural, a una escuela particular de nuestra ciudad. Entonces es uno de los temas que también tenemos que ir trabajando en ello. ¿Cuál será el llamado a la ciudadanía? Pues el llamado a la ciudadanía es que son padres de familia y que tienen hijos en etapa escolar, sobre todo en primaria, pues que estén al pendiente si hay un cambio radical en la conducta del niño, porque bien puede ser que este menor esté recibiendo bullying de una manera no tan evidente, como puede ser que el mismo niño esté causando el bullying, o sea, participe del bullying. Entonces, que estemos alerta, porque como es nuestro eslogan en el municipio, la familia estaría de todos. ¿Puedo repetir horario y lugar, por favor, licenciado? Sí, bueno, mañana vamos a estar trabajando a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural. Va a ser nada más, vamos a estar nosotros como DIM Municipal, los de Derechos Humanos y los inspectores saliendo. Ojalá que posterior a esta reunión les podamos dar a ustedes medios de comunicación y a las escuelas ya un trabajo preciso de cómo vamos a estar combatiendo el bullying ya de una manera más fuerte y más armónica.